Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, pues un gusto compartir con ustedes este penúltimo resumen desde el Sudamericano de Lima, Perú. No son buenas noticias, teníamos mucha expectativa, muchas ganas, mucha ilusión de que nuestro equipo en la rama de varones y logre clasificar a la final de este Sudamericano y por ende ganarse el cupo para el Mundial. Desafortunadamente perdimos 2-1 la serie ante Brasil y se nos escapó de esa chance. Un día, la verdad que triste, pero ya se nos va a pasar, y a los jugadores seguramente también se les va a pasar, porque en el balance general dejaron todo en la cancha y cuando se juega de esa manera, cuando se entrega totalmente por los colores, no hay nada que reprochar, es un deporte donde no hay empate y bueno, pues en esta ocasión salió vencedor Brasil. Es una serie como se anticipaba, como se esperaba, pareja en la apertura. Dietrich, el zurdo, jugó muy bien, a un gran nivel, sin dar chance, sin bajones y no dio oportunidad para que Ángel Vélez pueda lograr meterse en el partido. Perdió en dos parciales, ya en el segundo punto entró Emilio Camacho, confirmando su gran momento, su ascenso rápido, vertiginoso, dio cuenta de la raqueta 1 de Brasil, Miranda, en dos parciales. Así que, igualada la serie 1-1, fuimos a la definición por el doble. En esta ocasión el capitán se decidió por Ángel Vélez y Emilio Camacho, quienes saltaron a jugar con los mismos singlistas brasileños, así que ambos capitanes se decidieron por los singlistas, en esta ocasión Dietrich y Miranda. Un partido que fue el primer set para los brasileños, el segundo set para Ecuador y, bueno, pues, un partido parejo hasta ese momento y tal es así que tuvo que definirse en el match tiebreak a 10 puntos. Y en ese sentido, en ese desempate, en esa definición, como dicen, comparando un poco al ámbito futbolero, son casi que penales. No digo que es una lotería, pero, bueno, pues, es un marcador que puede ir arriba, puedes ir abajo, puedes remontar o te puedes complicar. Y, bueno, pues, tuvimos nosotros la chance de estar 3-1 arriba con saque. Es verdad, era un mini quiebre de diferencia, pero, bueno, 3-1 con saque, no pudimos concretar el 4-1. Después la situación se emparejó y después el 6-6 ya en adelante estuvimos siempre abajo del marcador hasta que finalmente perdimos el match tiebreak 17. Por ende, perdimos el partido, perdimos la serie y perdimos nuestra chance de clasificar al Mundial de Turquía. Ya les explico por qué razón no vamos al Mundial, van solo dos países. Este reporte acá, estamos desde el Rinconada Country Club, un club amplio, extenso, bonito, acogedor, que nos han facilitado nuestra labor para compartir con ustedes. Este es sudamericano, su 16 de Lima, gracias a Surtax Courier. Traemos tus compras desde Estados Unidos y China. Contacta al 0999-232398. Sigue su cuenta en Instagram, surtax.courier. Su página web también, ya sabes, 0999-232398. Surtax Courier, siempre apoyando nuestros desplazamientos. Estuvimos en Wimbledon, estuvimos este año en varios torneos en Australia Open, estuvimos en la Billie Jean King Cup y ahora Surtax Courier nos apoya también para venir a cubrir este sudamericano. Gracias al economista Juan Sánchez y a todo su equipo por apoyar el tenis ecuatoriano. Así se apoya el tenis ecuatoriano también para dar la difusión en el lugar de los hechos. Y gracias a Derraque de Spirings, el mejor encordado del Ecuador. Estamos en el Centro Comercial Alhambra, pronto en el Policentro Derraque de Spirings. Raúl Guerrero, papá, encordador de Andrés Gómez, la 80. Él te deja tu raqueta a punto. Y bueno, pues también ellos forman el TREP Program o Derraque de Spirings Program, auspiciado por Derraque de Spirings y por Yonex. Y tienen a Ángel Vélez y Lucas Yunes como sus abanderados, el talento juvenil ecuadriano impulsando también a los jugadores nacionales. El año pasado en el Mundial Sub-16, el equipo de Perú quedó último puesto 16. Y el reglamento en esas competiciones a nivel global es que el país cuya confederación o continente queda último para el siguiente Mundial pierde un cupo. En ese sentido, Perú siendo de la COSAD, ya para este año en el sudamericano la COSAD en varones solo otorgó dos cupos y no los tres tradicionales. Así que bueno, pues ganaron el Grupo A Brasil y ganaron el Grupo B Venezuela, disputan el título. Ecuador va contra Perú por el tercer lugar. Pero no tiene nada que hacer ya. No hay clasificación mundial. Será un tercer lugar entre, bueno, dos países fuertes que estuvieron así de clasificar a la final. Pero bueno, pues Paraguay y Brasil se lo merecieron definitivamente en la cancha. Bueno, pues mañana vamos a estar con otro reporte. A ver cómo nos fue antes de Perú. Felicitar al equipo integrado por Ángel Vélez, Emilio Camacho, Lucas Yunes, que hasta el momento una tremenda participación. Nos quedamos a las puertas del Mundial, pero aquí hay futuro y hay que seguir apoyándolos definitivamente. Nosotros, nuestras coberturas y bueno, trasladando también hacia ustedes y acercándolos con estos eventos. Hasta el día, mañana, pasen bien. Chau, chau.